En época de crisis y con las grandes superficies comerciales como gran competidor, el pequeño comercio se ve más amenazado que nunca. En este contexto se presenta este congreso en el que se barajarán estrategias para recuperar el centro comercial aberto como alternativa de consumo. Y en esta séptima edición apostamos por darle carácter internacional, contando entre los ponentes con expertos de otros países que podrían ofrecernos otros puntos de vista de la práctica comercial que los empresarios locales están desarrollando en otros lugares. El invitado de este año será Portugal, con la ponencia de la secretaria general de la Asociación Comercial do Alto Támega, que expondrá la innovadora estrategia llevada a cabo en esta región. A la cita no acudirá, sin embargo, la Plataforma de Compras de Andalucía, cuyo modelo comercial alababa el presidente del centro comercial aberto, ya que su presencia fue vetada por la Federación Gálega de Comercio.